Lo que importa es que estamos aquí para unirnos a ustedes, para amar a las personas de Tarracota. Y no encontramos la idea de que esto sale del amor y el conocimiento que tenemos de Jesucristo. Porque sabemos que nadie ha caminado en este mundo, en esta tierra, que ha amado a otra persona más que Jesús hoy. Los médicos de Estados Unidos y toda la comitiva de la gran campaña solidaria a favor de los tarapotinos llegaron el último fin de semana a nuestra ciudad. Y brindaron conferencias de prensa para dar a conocer el evento se va a desarrollar desde el 24 al 27 de julio del 2023 en la Concha Acústica de Tarapoto. El mega evento solidario de apoyo a gente de bajos recursos económicos en la que se brindará atención médica y entregará medicamentos, así como otras actividades que beneficiará a la población. Por segunda vez en Tarapoto se hará realidad el proyecto Una Nación, Un Día. Tarapoto resplandece con atención en medicina general, obstetricia, psicología, oftalmología, neurocirugía, gínico-obstetricia, medicina interna, odontología, quiropráctica, terapia de rehabilitación, podología, tratamiento del pie diabético, optometría, rayos X, farmacia, salud mental, cosmetología, asesoría legal, show infantil, caritas pintadas y otros. En esta campaña se unirán profesionales de Tarapoto y de los Estados Unidos de América que llegaron con entusiasmo para ser partícipes de la gran campaña totalmente gratuita. El pastor cristiano Adán Carvalo Díaz, responsable de la organización del evento, manifestó que Tarapoto es una ciudad bendecida por Dios, ya que este año solo en esta ciudad se hará realidad. Indicó que también habrán otras actividades en las que participarán los extranjeros, como charlas con empresarios, mujeres y jóvenes. Asimismo, se realizará una conferencia de damas y matrimonios durante los días 26 y 27 en horarios de 6 de la tarde en el auditorio de la Casa del Maestro de la ciudad de Tarapoto. Sí, así es. Acaban de llegar hace una hora. Están pilas para hacer este trabajo desde el 24 al 27 de julio en la Concha Acústica a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿De quiénes han llegado y qué especialidades? Mira, todavía nos vamos a sentar para coordinar esto, porque esto va a ser juntamente con los doctores que están participando acá de nuestra ciudad. ¿Cuántos son los especialistas que van a estar? O sea, que se tiene revista. ¿En qué se refiere? ¿En las especialidades? Especialidades, somos como 21 a 22 especialidades. ¿Ahora de personas que van a tener un cope de tiempo? Sí, más o menos por día, 200 a 250 por día. Ahora sí esto llega a saturar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, porque la atención va a continuar. Todo depende del tiempo, el apoyo de los doctores, ¿verdad? Nuestro deseo es atender a quien más se puede, pero no es exagerar decir tanto. Pero hemos puesto un tope, en la cual ya estamos diciendo de 200 a 250. Pastor, ¿se tiene programado realizar actividades en la Concha Acústica? ¿Ya están todos los permisos, el tema de seguridad? Por supuesto, sí, todo está ya, como dice, listo para que ningún otro, alguien pueda venir y querer sorprendernos. Ya está todo, los permisos, quien esté atendiendo, bueno, del 24 al 27, ¿ok? Eso es por la mañana. Y como dije anteriormente, un grupo van a salir de los misioneros y con también otro grupo de acá, de voluntarios, vamos a ir a los asentamientos humanos, hacer este trabajo de entregar víveres. Y darle es una palabra de aliento, una palabra que levante su autoestima a muchos que necesitan en estos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que estamos listos para empezar, como dije al principio. Todo de manera gratuita. Todo es gratuito, solamente si llevan a la Concha Acústica, lleven su DNI, hagan su colita y serán atendidos.